El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es tu perfume de mujer Es tan fuerte este deseo, soy adicto de tus besos El perfume que me dejas en la piel Ni Docegatana, ni Chanel, ni el más dulce aroma de Carreter Huelen tan bonito como huele la fragancia de tu ser Ni el más famoso olor francés, hace que me fuera de placer Hoy tienes la fórmula secreta que me hace enloquecer El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es tu perfume de mujer ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Hoy es el año de decirlo de bandera largo porque estamos los chicos de la original banda El Limón El Sal Phillipalo El Sal Flochalo Sab Richalo Gustavo Yo estoy muy feliz Bien contento, contento de saludar Y gracias por este espacio que nos brindan Es un placer para oriquinama del Limón estar aquí con ustedes Y pues aquí con calocitos pero rico Bien padre ¿Cómo es el列cito del público es oriquinama? Bien, muy bien, cantando todos los temas, coreando todas las canciones, gritando, saltando, haciendo una locura ahí en el evento. Hasta ahorita es todo, bendito se ve, vamos a ver. ¿Y dónde es la premisa que les acaban de dar a estos chicos? ¿A quién le cuplaban? Sí, fíjate que estamos presentando por ahí a los temas recientes del material número 28 que se titula El Primer Lugar. Estamos echando como 4 o 5 temas de los nuevos para que los conozcan apenas. Entonces empezamos a tocar aquí para que estén pendientes de ahí los cheques. ¿Y qué onda ahora te roba del perfume? El perfume, por ahí mi compañero que la canta. Sí, sí, se llama El Mejor Perfume, es un tema que viene en el más reciente disco. Lo estamos presentando aquí a la gente del agua y por primera vez hay otra bebida para que la chequen. ¿Y escuchamos que es una premisa? Sí, es una premisa, es una de las primeras veces que la tocamos en vivo. ¿De aquí para dónde parte, Amanda? Vamos a Bakersfield, California, vamos a San Francisco, vamos a Dallas, a Tyler, Texas, a Nebraska, regresamos a Veracruz. No me acuerdo cuál ciudad, pero vamos a regresar a Veracruz. La segunda que entra y pues estamos intercambiando fechas de Estados Unidos y México. Hay que chequear la página oficial, laoriginalbandarimón.com para que chequen todos los datos. Ahí está chicos, la originalbandarimón, ya lo escucharon, no acepten la invitación, ¿no? La original 100%. La original 100%. Así es. Y bueno, todos muchos de los que les comentaba por ahí, de los duetos, de los tributos que han hecho, ¿qué más tiene? Mira, hasta ahorita en el material más reciente tenemos tres duetos, un dueto con Juanes, un dueto también con Jenny Rivera, que ya lo escucharon por ahí, ya lo vieron en el destino. Y también vieron una canción que me tocó componer a mí con Amaury Gutiérrez, un cantautor cubano muy importante. Y pues son los que tenemos ahorita, ¿no? Los tributos que hicimos fue a Caipanes también, participamos en un tipo de tributos de Caipanes. Y pues ahorita lo que venga, no venimos a ustedes, ahorita estamos en el material número 28, de cual se desprende el tema, así que regresará. Y pues vamos paso pasito ahí caminando a paso firme. ¿Y que regresará? ¿Qué es el tema? Pues está funcionando muy bien, la gente lo ha tomado muy padre y qué bueno, ¿no? Es una bendición. ¿A quién no le ha pasado ir a un baile y de repente enamorarse de una chica bella por acá, tenemos las muestras, y irnos sin pedirle el teléfono, sin saber ni siquiera dónde vive ni nada, ¿no? Entonces, sí que regresará y para volverte a ver y volver a pedirle el teléfono, volver a bailar y todo. ¿Tú me ha gustado también que me ha tomado el teléfono? Pues nada, nada más que de parte de Google PidesCordoba.com, agradecerles muchísimo, felicitarlos, están guapísimos. Nos encanta conocer, somos públicas, aprenden muchísimo a la gente y les agradecemos que una banda tan importante que ustedes nos hayan regalado el teléfono. No, 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 para nosotros es una bendición de estar aquí con ustedes y gracias por permitirnos compartir con los dos. Y obviamente a toda la gente que nos acompañe por ahí en Catista, muchísimas, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga siempre, ¿no? Claro que sí, amigos de TuDecidesCordoba.com, no olviden que nosotros somos la original banda de Limón de Salvador Lizárraga, gracias por todo el apoyo, Dios los bendice. Claro, de ti recuerden, no aspecto de limitaciones, la original banda de Limón, ¡Vamos, vamos! Nunca nadie te amará, jamás, de esta forma en que te amo estoy seguro, es el grado al que ha llegado mi amor por ti, es un grado muy difícil que alguien llegue a superar. Pero no, no te sientas mal, yo no digo que no puedas un cariño encontrar, es que hay muchas cosas más, implicadas en lo nuestro que no es fácil de alcanzar. Tanto pasado, tantas caricias, tantos recuerdos para soñar, es la historia que nos olvida, yo sé que nadie me podrá igualar, me refiero a mi derecho de antigüedad.